Vale, 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 bueno, no necesitaba tanto como yo me pensaba. Toda la Brocken, eso sí, pero no tanto como yo me pensaba. Ahora, importante, importante. O sea, quería que iba a necesitar más, pero toda la Brocken en él. Bien, un par de las primeras dos veces que le quitemos, digamos, que le hagamos salir a Salazar, yo usaría la escopeta. Son cuatro disparos en el ojo. Si falláis, muy probablemente os coma, o a veces no. Entonces, por supuesto, los bracitos se los quitáis. Por lo menos el de la derecha, a mí me ha funcionado el de la derecha. Y, 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 digo yo, digo yo, digo yo, digo yo que esto funciona, digo yo que esto funciona. No lo voy a, no lo voy ni a mirar. ¿Aquí hay más? Hostia, espérate, mi coño. Sí, tío, aquí hay más, lo siento. Lo siento. He gastado dos, pero lo siento. No voy, no voy a... Es que, es que ¿pa' qué? ¿Qué es esto? ¿Ese hilo? ¿Esto qué es? Vale, vale, vale. Bueno, no está mal. No está mal, pero... ¿Se quedan ahí? No. Suben. Son muchos worries. No, no. A ver, a ver. Vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. Paso. Pero paso. Pero paso, tío. Pero... No sé yo si merecía mucho la pena matar a todos los worries. Creo que no. O sea, es que... Uno sí que daba 100 balas de TMP. Bueno. Uno de alguna cegadora. Bueno. Pero... Es que había de los difíciles, ¿eh? Y luego tienes que contar que todas las demás balas tenían que ir a Salazar. Pero bueno. Todas las de Brocken, más la pistola, más TMP, más algunos riflazos que le he pegado. Con cuatro o cinco riflazos. Ha caído... Ha tardado, pero ha caído antes de lo que yo me pensaba, sinceramente. Ya creía que iba a tener que... No sé. No sé. Es que igual había algún truquillo o algo. A ver cómo va aquí la iluminación. Ah, la isla ya. Claro. Directamente a la isla. Ah, no mames, güey. Joder, lo que no me gusta es que me he gastado 12 horas. Bueno. La verdad es que... Me ha dejado un poco mal. El cabrón. O sea, no ha sido... No ha sido nada worth. Ha sido como... Jódete. Jódete. Vale, vamos a ver aquí qué onda. Qué enemigos nos esperan. Y cuánta vida tienen. Cuánto vale y por qué tan caro. Como decía mi abuelo. Vale. Nadie por aquí. Nadie por allá. Nada. Tú estás bien. Gracias. Nada, absolutamente nada que pueda ser maligno. Hostia puta. Hostia puta. No. Joder. Y yo había recargado todas las putas armas. Hay bombas. Pero qué cabrones, tío. Yo decía yo que no había nada. No, lo que no había nada bueno. Pues... Órale, güey. Chido. Chido, güey. Pero se puede ver esa... A ver. Esa bomba se puede ver. Que yo no veo nada. Ah, coño. Está ahí. Qué cojones, tío. ¿Qué me estás contando? Hola, soy una bomba hermosa. Si vienes, exploto y te mato. Bueno, no te mato, pero casi. Te mato. Te mato vivo. ¿Qué pone? Danger. Oh, gracias. Por lo menos avisa. Soy muy peligroso. Bueno, es una bomba. Peligroso. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. ¿Hay más bombas? Helmi, Leon. Helmi. Leon. 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 Helmi, Leon. Hostia. No, tío. ¿Me sigue? ¿Hasta el infinito y más allá? Tú te infinito. ¿Me sigue? Tiene pinta de que sí. Es listo cual mono. Sí, 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 sí. Me alzar de mundo puerco guarro. Me voy. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Focus. Ah, el tío, el tío cochino me sigue. Eh, 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 eh. ¿Qué está pasando? Wajapen, wajapen. No, no, no. No. No, que me dañas. Corre, corre. Pero, uff, necesitan mucho rifle estos, eh. Ay, big. No, mames. No. No, tienen mucha vida. ¿O qué? Sí, tienen mucha vida. No se quedarán. Y seguro que te matan de una. Segurísimo. Pero, ¿por qué tenéis tanta vida? Pero, hostia puta, ¿no? Dios. Pero, ¿cuántos riflasos hacen falta para matar un JJ? Hay algún truquito. Voy a morir. Ah, no, estoy muerto. Yo creo que moría de una. No. Cago en la hostia. Run, Leon, run. Epa. Joder. Y ahora, ¿ahora qué me estoy? Ahora. O sea, si te da por la pala, te mata de una. Oye, tienes muchísima vida, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Estoy pensando, ¿eh? Piensa, big. Piensa. 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 Y si juntamos a los dos. Es decir, reunión JJ. Es decir, reunión JJ. Reunión JJ. Es lo que se me ocurre. Digo, a los dos. Hostia. Siempre se me olvida esto. Los dos regeneradores. Y los mato. No, pero es que sale primero el otro. Hostia, es que esto... Joder, hermano. Se antojó difícil. ¿Hay alguna manera de matar a estos hijos? Es que, tío. Es que con rifle solo... La cabeza igual tarda menos, pero no sé... O sea... Igual menos, pero ¿cuánto menos? A ver. Miau. ¡Eh! ¿Es lo que yo creo que puede llegar a ser? ¡Ay, puta! ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Está muy cerca! Me mata. ¡Oh, sí! ¡Oh, Dios santo! ¡Datma! ¡No puede respirar! ¿Pero me siguen? ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡No me sigues! Espérate. Voy a avisarlo. ¡Muero! Muero y no de amor, precisamente. ¡Muero! ¡Oye! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está el tío! ¡Yo corro! ¿Está aquí el micrófono? ¿Está lejos? Vale. ¿Qué onda? ¿Cómo está el patio aquí? ¿En serio? ¿Les hace daño a ellos? ¡Muero! ¡Yéreme! Creo que sí, 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 sí. Los perjudica. Seriamente. Mátenlos Ah, no pueden saltar, claro Mátenlos ¡Uno se murió! ¡Uno se murió! Soy un mago Sé hacer cosas Uy, uy, uy ¿Murió? Sí, 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 sí Solo me queda ese pinche... Espera, que venga, que venga, que venga, que venga, que venga Muy bien, muy bien Muy inteligente por mi parte ¡Ah, qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno Lo malo es que si me pilla me revienta Dios ¿Puedo...? La NASA me va a llamar Lo presiento No mames O sea, bien y mal, tío Todo eso que hay ahí es mío Mío, 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 mío Voy a morir Será cerdo inmundo Ay, a ver Esto te quema mucho No recuerdo si... No te quema mucho No te quema Voy a morir Voy a morir A ver ¿Me matas? ¿Qué era? Escopeta TMP Bueno Está bien Está bien Está bien Entendido Todo es sin... Todo es sin... Que me muero Todo tiene su estrategia Y la estrategia de esto Lo que yo Más o menos Estoy entendiendo Es... Me acerco Los atraigo Que se muevan los tres Es que no quiero gastar Esta ceradora Voy a ver ¿Qué tienen con el truco? Vale Vamos a ver Si es worth O no worth Yo creo que sí Yo creo que sí Eh, eh, eh Tú de nuevo ¿Tú te mueres de una? No Ese no A ver ¿Este qué tiene? 10 de rifle Habría que ver De cuántos rifles Hostia, no me he puesto El truco de la vida Joder, macho Habría que ver De cuántos Riflazos En la cabeza Se muere el otro Porque, por ejemplo Si se muere con 10 Ya vamos Ya merece la pena Todo esto Si se muere de más Pues... Pues nada Así que... Y ahora los otros dos Que tienen Era TMP Uno tenía TMP Creo Y el otro Escopeta O algo así Ay, ay, ay Esto siempre se me olvida No mames Wey Help Help Que me mata Estoy un poco loco Es que no me he puesto Los trucos bien Adiós Estoy tonto, eh Joder Estoy imbécil Espera Ya está A ver Ahora sí Tú A ver, ¿queda este? Yo creo que sí Que merece la pena Sí Totalmente Totalmente Muere, tonto 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 Tontito Tontitonti Hostia, que lo he matado No quería Pues sí A ver Sí, claro que merece la pena Tonto Tonto Gracias por ver el video.